¿Qué tal, damas y caballeros? Muy, pero muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando y viéndonos, siguiéndonos constantemente a través de Impacto Visión Noticias. Mi nombre, usted ya lo sabe, yo soy John William Ritchie, por supuesto, le informo cada día con mucho gusto a través de esta plataforma digital. Mire usted, lamentablemente en esta ocasión, pues mueren tres personas esta mañana, lamentablemente se lanzan al río Bravo y mueren. ¿De qué origen? ¿De dónde oran? Ven, Jonathan. ¿De dónde eran las personas? ¿Nicaragüense? Sí, eran Nicaragüense los que cruzaron hace unos momentos. ¿Qué fue lo que pasó, mi estimado? Pues se brincaron hacia lo que es el puente número uno, llegando a la mitad, no lograron salir, se lo llevó la corriente y lamentablemente perdieron la vida ya llegando al lado americano. Obviamente, pues no tenemos nada de información, ya que fueron recuperados por parte de las autoridades. Exactamente, fue lo que es la labor del patrol, fue a recuperar los cuerpos de esas tres personas que fallecieron. Te lo agradezco mucho, mi estimado Jonathan. Pues bueno, ya lo escuchó usted, fueron tres personas que lamentablemente pierden la vida en el intento por llegar al suelo americano, por alcanzar obviamente el mentado sueño americano, que verdaderamente es un espejismo y está causando la muerte de miles de centroamericanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, en fin. Lamentable la situación, por ello, pues las autoridades están poniendo más cartas en el asunto. Ya ahora sí se encuentra nuevamente vigilado el río Bravo, está completamente blindado, hay muchas autoridades, hay helicópteros nuevamente, porque el día de ayer usted lo vio en persona, usted fue testigo, como nosotros vimos que la gente se formaba para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Ahorita nuevamente las autoridades ponen cartas en el asunto. Déjeme decirle también que el gobernador del estado de Texas llega esta misma tarde aquí, a la ciudad de Igualpas, Texas, y arriba del puente en el que me encuentro, justo arriba va a haber una conferencia de prensa por parte del gobernador Greg Abbott del estado de Texas, y mañana viene el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel Mesolís. Ambos van a dar un recorrido aquí, debajo de las instalaciones del puente 2, así como también de las instalaciones del puente del ferrocarril, que usted puede observar por allá, para obviamente ver la situación, la gravedad de la crisis en la que se encuentra ahorita Piedras Negras, Coahuila, que es el epicentro, el epicentro de los migrantes en todo el mundo. Hay una crisis humanitaria y es la verdad, realmente existe, y los gobernantes de ambos estados van a dar una vuelta por este lugar para ver, para constarles qué es lo que está pasando. Por lo pronto, ahorita se ha vuelto todo un circo mediático, ya que se encuentran los medios de comunicación presentes, así como también el Instituto Nacional de Migración, policías especializadas, bueno, policías estatales, mejor dicho, y del lado americano se encuentra también el ejército o el army, los elementos de la Border Patrol o Border Patrol, también se encuentran los elementos del sheriff, del departamento de policía, y ahorita se encuentra encintado ese lugar. ¿Por qué? Porque va a llegar el gobernador, la visita del gobernador llega, Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas, quien ha mandado prácticamente blindar el estado de Texas en todas sus fronteras para evitar el cruce de migrantes, y sobre todo para evitar las muertes que se han generado en los últimos días aquí en esta frontera, en Piedras Negras, Coahuila, Cruce, o justo al cruzar el río de Eagle Pass, Texas. Por lo pronto, nosotros estamos aquí, en el lugar de los hechos, informándole lo que está pasando ahorita. En estos momentos, usted puede ver a todas las autoridades aquí presentes, y están, pues, ahora sí blindando y van a impedir por todos los medios el cruce ilegal de migrantes. Ellos no podían hacer nada porque ellos no los pueden retener en contra de su voluntad. Me refiero a las personas de origen extranjero que traen un permiso para circular o para andar legalmente en este país o en esta frontera, pero hay que recordar que los permisos en las fronteras ahorita a las orillas del río no les sabría decir qué tantos metros, pero no se les permite. Aunque usted traiga un permiso para circular legalmente por Piedras Negras, Coahuila no se le va a permitir acercarse al río. No importa bajo qué condiciones, simplemente va a ser usted regresado para, pues, el interior de Piedras Negras no se permite la entrada de ningún centroamericano ni de origen extranjero, el acercamiento físico o físicamente de las personas a la orilla del río. ¿Por qué? Porque, obviamente, como nosotros vimos el día de ayer, vienen caminando, vienen despichaditos, y ya cuando llegan a la orilla del río, se lanzan, y es ahí cuando ocurren las tragedias. Hay partes muy bajitas, pero aún esas partes son traicioneras, porque la gente se puede resbalar, caer muy fácilmente, y se las lleva a la corriente. Sin embargo, hay quienes afortunadamente logran llegar. ¿Para qué? Para que posteriormente sean regresados. Muchas personas creen que los cubanos, ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, los regresan. Bueno, pues, están muy equivocados. Déjenme decirles que sí los están regresando. Miren, ahí andan las lanchas, no por aquí por Piedras Negras, pero los están regresando por Ciudad Juárez y por El Paso, a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Solamente a los que están dejando de cualquier nacionalidad son a los menores de edad no acompañados y a las personas originarias de Ucrania que vengan a solicitar asilo político. Hay un gran movimiento en los Estados Unidos. Pero cambiando de tema, también yo quisiera hablarles sobre todo lo que pasó ayer. Nosotros estuvimos transmitiendo en vivo, pero hubo muchísimas cosas que usted no vio y que se perdió y que le vamos a mostrar. Vea, compadre. ¡Se regresa el perro! ¿Qué cosa? ¿Aquí también te va a estar regresando que a Piedras Negras en otra vez? ¿Qué cosa? ¿Dónde te informa? Bueno, bueno. A ver, sí. ¿Qué cosa? Hay que apuntar las bolsas. No, haciendo una bolsa para que lo estén, pero díganle que está el mal de las bolsas. ¿Qué Bedras Negras? De Honduras. A ver, hable fuerte. ¿Cuántos años tiene usted? 36. ¿Con quién viene acompañada? Con mi hijo. ¿Con su hijo? Sí, él es mi hijo. ¿No le da miedo cruzar? Claro que me da miedo, pero como veo que está un poco seco, entonces ahorita vamos a aprovechar. ¿Hace cuánto llegó usted aquí a Piedras Negras? Tenemos siete días. ¿Y cómo le ha pasado aquí en Piedras Negras? Pues muy mal porque hemos dormido en las calles. ¿En las calles? Sí. Muy bien. ¿Alguien le espera en Estados Unidos? No, no tengo familia. No tiene nadie que le ayude. No, no, yo no me voy a meter, a mí no me agarras. Jorge, no me agarras. Jorge, no me agarras en la puerta. ¡Give it to me! ¡Give it to me! ¿We're going to go with them? A little bit. No hay too much stories. All right. Jorge, mi mamá quiere pasar. Jorge. 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 Jorge, Jorge. Mi mamá quiere pasar. Espérenlos Espérenme Apurate Entonces si se va a pasar Hay que me agarrar unos nervios A Oliver ¿Cuál es tu nombre amigo? Hugo Hugo, ¿no tienes miedo a nadar? No ¿No le tienes miedo al río? No Eso, tengan cuidado Aquí los veo si los regresan Voy a dejar esto Mamá Poquito, si habla español, él entiende ¿Y eso mamá? ¿Deja todo esto? Sí Van a cruzar todas ellas que se van a agarrar Están pidiendo Que los esperan a la mitad Si viene la policía y los saca de aquí ahorita Mamá, espérenme Ten cuidado Con disparo a Hugo Por favor, después da Hugo Agarrar ahora y después da Hugo Agarrar ahora y después da Hugo Agarrar ahora y después duro Agarrar ahora y despuéslawó Agarrar ahora y después da Hugo Vamos a descansar Jorge There you go Yeah, you can go now ¿Van a cruzar? Sí Muy bien ¿De dónde son ustedes? De Honduras ¿De Honduras? ¿Quién habla? ¿Quién es la que mejor? A ver señora, ¿con quién viene acompañada? Con mi hermana, con mi hija, con mi nieta ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Piedras Negras? Ya tenemos más de 20 días de estar aquí ¿Por qué se quieren cruzar Estados Unidos? Porque venimos, estamos siendo perseguidas por los pandilleros Y por otras personas más Entonces por eso queremos cruzar a Estados Unidos Y ahorita que extendieron el título 42 ¿Usted sabe que probablemente la podrían regresar? Pues vamos a seguir haciendo el intento De llegar ahorita Y si lo vuelven a regresar para atrás Volvemos a intentar otra vez Porque no los queremos quedar aquí Aquí en México no No estamos bien protegidas para nada ¿Por qué? Porque los andan correteando para arriba y para abajo Y no los dejan estar en un solo lado Tenemos que salir corriendo Hasta un mismo Estando aquí tenemos que huir Porque los persiguen Y los corren de diferentes lugares Donde estemos parados o sentados Los quitan Muy bien, gracias ¿Cuál es su nombre? Katia Romero Gracias No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Espérate, espérate Es un metro Y después Espera ¿Qué es lo que te ibas a regresar? Aquí, aquí, aquí Aquí Acupe La ciudad de Guadalajara 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 aquí en esta frontera arriesgando la vida de sus familiares de sus seres queridos de sus hijos de sus niñas de sus niños que muchos de ellos lloraban por miedo a cruzar estas peligrosas aguas también hubo un pues mientras todo esto sucedía debajo del puente internacional arriba del puente internacional estaban colocando vallas de concreto para prepararse para una invasión a los estados unidos el día de hoy así que es así de delicada está la situación en esta frontera el epicentro de todos los migrantes del tema principal de migración en pues prácticamente norteamérica ahorita en estos momentos las autoridades siguen en este lugar están completamente patrullando cada centímetro a lo largo y ancho de la franja fronteriza desde acuña hasta que termina coahuila incluyendo y todas estas estos lugares discúlpenme me entró una llamada por favor no me llamen les pido que no me llamen mire otra cosa de la que le quería hablar era de esto un operativo pues para levantar a todos los migrantes masculinos de piedras negras a todos los están removiendo de la ciudad y precisamente vamos a ver estas imágenes lo que pasaba ayer en el centro al pues en todas y cada una de las calles de piedras negras andan los operativos van a andar a lo largo de estos días operativos recogiendo y levantando migrantes muchos de ellos traen permiso para andar en aquí en la frontera pero lamentablemente no van a permitir que estén cerca del río así que a todos los están removiendo de las áreas del centro de piedras negras para evitar que se vengan corriendo al río bravo y tratar de cruzar porque les repito a las personas que no saben por qué está pasando todo esto porque porque texas ya está cansado los elementos de migración los elementos de pues de policía no dan abasto ni los del sheriff con tantos migrantes que están pasando todos los días por esta frontera son miles y miles que verdaderamente las autoridades no no dan abasto ahorita porque porque pues verdaderamente no pueden no pueden procesar a tanta gente no tienen personal para procesar a todas estas personas que es procesar bueno pues una vez que llegan a los estados unidos las autoridades tienen que tomarle las huellas información a información tienen que investigar quiénes son en fin todo eso pues es un es parte del proceso tomarles fotografías en fin muchas cosas que tienen que hacer a cada persona individualmente que por cada persona se tardarán alguna hora y media o dos quizás para procesarlos imagínense miles y miles pues verdaderamente ya eeuu está cansado no tiene suficiente personal para poder lidiar con tantos migrantes que están pasando por estas fronteras constantemente día a día y sobre todo pues también tratar de evitar a medida de sus posibilidades que en dado momento sigamos muriendo la gente por esta frontera vamos a quitar los títulos de mi nombre para proceder a mostrarles más imágenes no hermano fernando martine cuánto tiempo tienes aquí en piedras negras cuatro días cuatro días como llegaste hasta acá en el tren y cuál era tu intención cruzar estados unidos si dios lo permitía pero si te van a regresar pues con duras mi casa me esperan tranquilo gracias a dios gracias tu nombre amigo francisco adrián amaya francisco de dónde eres tú de el salvador cuánto tiempo tienes aquí en piedras negras por todo por todo he venido trabajando en chapas y en monterrey tuve trabajando también que es lo más difícil que has pasado lo más difícil fue en mi país por las pandillas que yo me vine y a dónde llevan ahorita ahorita no sé a lo que a lo que diga dios si no traen ustedes documentos para andar aquí y hasta gracias amigo pues bueno ahí era lo que nos decían que ellos aún con la identificación y el permiso mire ahí nos está mostrando la joven en la ventana de la patrulla no sabía cómo se la llevan ella pobrecita pues no sabía a dónde se la llevaban pero estas son las acciones drásticas que están tomando las autoridades en esta frontera tanto autoridades municipales y estatales obviamente están respaldados por las autoridades nacionales eso implica a la guardia nacional y al ejército también de méxico a la sedena pero ellos más que nada hacen guardia más para allá más para las orillas ¿de dónde son amiga? pues bueno ahí los oficiales estaba el culto cristiano enfrente y por supuesto las autoridades respetaron decidieron respetar el culto y no fueron a molestarlos ahí continúan el recorrido por diferentes arterias principales de piedras negras para ver ahí a todas las personas de origen pues los migrantes pues los andaban recogiendo en todos donde los veían los recogían donde los veían con ellos se paraban a pedirles identificaciones etcétera y aunque trajeran pues obviamente estas son parte de las medidas tan estrictas y drásticas que están tomando las autoridades locales y estatales para expulsar de las orillas del río a los migrantes y así evitar que crucen hacia los Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos pone presión a México para que esto se realice para evitar el cruce masivo y sobre todo para frenar tantas muertes que se ocasionan por cuestión de todo esto ¿no? lamentablemente mire y ya aquí hubo una pues ahí mire ahí vamos prácticamente voy detrás de los oficiales para grabar el suceso de lo que está pasando ahí en el mercado Zaragoza en el mero corazón de piedras negras donde suben a otra persona de origen migrante damas y caballeros esto fue lo que pasó ayer aquí en piedras negras vamos a las imágenes de hoy ahorita esto es lo que está pasando traemos un road, un micrófono para tratar de entrevistar a personas pero aquí personas no hay solamente autoridades y medios de comunicación mire hay mucho espectáculo mediático en este lugar sin embargo y lamentablemente esta mañana ante la presencia de muchos medios nacionales e internacionales mueren tres personas que al parecer se lanzaron por el río Bravo de origen nicaragüense por lo que nos dice un colega reportero de allá del puente internacional número uno déjame les muestro dónde está nosotros estamos debajo del puente internacional número dos aquel es el número uno el que está detrás del oficial y este es el puente internacional número dos vamos a poner el gran angular para que usted vea la dimensión son dos carriles de ida y dos carriles de regreso voy a comentar rápidamente antes de finalizar la transmisión porque las personas los migrantes no pueden cruzar por el puente de arriba porque la gente sigue preguntando por arriba solamente cruzan en vehículo y también peatonales que traigan documentos legales para entrar a los Estados Unidos ya sea visa y pasaporte y también las personas que sean residentes de los Estados Unidos o ciudadanos americanos es decir que las personas que viven de aquel lado pueden ser de cualquier parte del mundo pero tienen residencia norteamericana pueden venir a México ir y venir las veces que a ellos les convenga o crean conveniente al igual que los ciudadanos americanos las personas que nacieron en Estados Unidos y viven en el lado mexicano pues también pueden cruzar por este puente internacional al igual que por aquel que cruza por allá ese mero bueno hasta aquí la información damas y caballeros yo quiero decirle y agradecerle sobre todo el favor de su atención mi nombre usted ya lo conoce yo soy John William Ritchie y a través de Impacto Visión Noticias yo le informo con mucho gusto no sin antes retirarme y recomendarle a mi patrocinador oficial Remate Camila ven a comprar artículos 100% americanos y nuevecitos a Remate Camila aquí encontrarás ropa, calzado, muebles aparatos eléctricos y electrodomésticos a los mejores precios tenis, chanclas, pantalones camisas para dama y caballero cajoneras, sillones, mesas, sillas colchones, camas persianas asadores barredoras colchas, drones maquillaje pestañas bisutería joyería de fantasía y todo lo que usted se imagina aquí lo va a encontrar estamos en calle Monterrey 1426A frente al DIF municipal en Piedras Negras abrimos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde los sábados cerramos a las 4 de la tarde Remate Camila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!